Música ¿Para interrelacionarse con ustedes puede ser de nada o puede ser de cualquier cosa de los mismos? No tenemos soporte. Solo tenemos este pequeño objeto y nosotros. Es decir, dar forma a algo. Forma significa darle forma a algo. Es curioso para ese trabajo. Porque es como en el tango. Ahora empezamos a caminar en el espacio, para todo el espacio. Quisiera que tú fueses lo que eres. Todo es lo que no es. No te reconozco. Despacio, vengan tomando los pasos siempre. No te reconozco. No te reconozco. No te reconozco. No te reconozco. Y esa característica de trabajo es la que lo mantenemos hasta ahora. Bueno, nosotros empezamos este proyecto en toda una crisis económica y política que empezó alrededor del 97 y terminó en el 2005 o 2006. Fue una época en la que el pueblo, la gente de la ciudad de Quito y otras provincias sacó a varios presidentes. Guadalajara, Gutiérrez, 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 Gutiérrez. Perdón si me equivoco en alguna. Entonces, vivimos eso. Y como la parte más crítica de ese momento, de ese periodo, podríamos decir que es el 98, cuando el presidente Yamil Maguá decretó el feriado bancario y congeló todas las cuentas de toda la gente en los bancos. Entonces, bueno, dentro de toda esta crisis, de hecho, el sector cultural y el sector artístico es el que menos atención tuvo, es el que más consecuencias sufrió. En esa época se cerraron las galerías, pero la gente de los barrios, la gente que está sentada en las organizaciones y la base social en los barrios y en las comunidades, seguía trabajando en sus procesos. Ellos no dejaron de trabajar y parte de ese trabajo es el que nosotros, al que nosotros también nos vinculamos, es el trabajo de base social. ¡Gracias! 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 Es como si fuesen dos espejos enfrentados que vos te mirás! ¿Es como metáfora o son dos espejos? No, es generado a partir de la pantalla y la lente de la cámara. La lente también tiene espejos. Entonces, al ponerla de determinada forma, enfrentado, se genera lo mismo que tener dos espejos. Y el tiempo todo estoy como que viviendo el arte. Y básicamente mi trabajo empieza con la relación con la red de arte correo, haciendo contactos. Y después se viene la idea de convertir mi casa en un espacio que llamo la Isla Sechi, la Sechi Island. Y este espacio justo para romper esto, de no tener una casa sino un espacio de arte. Y que sea al mismo tiempo una obra que está en progreso siempre. Y viene la cuestión con la performance que está también se incovoqué muy cerca. Pues un otro proyecto es Fragile Global Performance Net, que es nuestro proyecto actual, global, de 750 artistas que trabajan juntos para llevar un objeto frágil, que es este cristal o este plato en alto, para llevar eso al rededor del mundo. Entonces, cada artista hace un proyecto, cada artista hace un viaje para el próximo artista para llevar el objeto. Y así el proyecto pasa una vez al rededor del mundo. Algunos de vosotros hacen también parte de eso. Sí, también acá tenemos nuestros partners, que es la zona de arte y la EMBA, la extensión cultural de la EMBA, para cual estamos muy agradecidos para su soporte por este proyecto. Un proyecto loco, loco, utopístico, pero empezó y ya hice los primeros pasos y espero que Presta llegará en Latinoamérica, porque acá hay muchos artistas muy motivadas de trabajar por eso. Todavía está en Alemania, pues pasará para España, desde aquí para los Carabines y pues llega en Latinoamérica. Como recuerdos que se han adherido a nuestra vida, incluso hay mucha basura, basura mental por decirlo así, que cargamos y que nos hacen ruido todo el tiempo. Entonces, este traje es como una metáfora de eso. Ahí estoy observándome, miro hacia las otras personas y finalmente entrego los espejos, para que las personas se acerquen un poco más a lo que estoy realizando. Esta es una intervención que hace parte de un proyecto que tenía otro colectivo artístico que se llamaba Nos Tomamos el Centenario. Era una acción donde durante todo el día habían acciones artísticas de danza, teatro, performance, música, y donde se intervenía un parque que se llama Parque Centenario. Actualmente ese parque está en decadencia, está descuidado, es una zona de prostitución, de drogadicción, incluso prostitución infantil. Es una zona bastante problemática. Y frente al parque, lo que se ve al fondo es una cúpula que hay en el parque. Y de este lado del parque está un teatro también en decadencia, que es el Teatro Santander, totalmente derrumbado, caído, en desuso desde hace muchísimos años. Yo vengo de la psicología y las artes visuales. Empiezo a trabajar más consensuadamente el concepto de velo planteado por Lacan. El velo es como si fuera una gas, una película que nos permite ver realmente lo que está detrás. Nos permite imaginar distorsionadamente, pero nunca es eso, nunca accedo a eso. El desvelo sería retirarla y verlo en su crudeza. Entonces, hay dos estudios muy básicos que me gusta mostrar. Si yo estoy comiendo carne, un bife argentino, el desvelo estoy comiendo una carne sabrosa, si está bien cocida, si no tiene mucho nervio. El desvelo sería, estoy masticando carne muerta y la estoy triturando y degradando. Si tengo sexo, desde el velo o sentir placer en la penetración, desde el desvelo es un desgarramiento de tejidos. Uno no podría vivir 100% desvelado, pero tampoco se puede vivir velado todo el tiempo. A mí particularmente lo que me interesa es llevar el signo al cuerpo, el signo cultural y confrontar en situaciones llevadas a un extremo, el desvelo de cosas cotidianas que son aceptadas como normales. Entonces, voy a pasar estas imágenes que no vienen tanto al caso, a los 10 minutos. Este es una gran imagen, este es un trabajo que fue en el 2016, ¿verdad? Este sí es un poema sonoro. Necesito que me ayuden y pueden hacer cualquier cosa que quieran. Gracias. 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 Gracias.